Este martes 19 de diciembre, los miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realizaron la última reunión ordinaria del 2017, donde discutieron sobre el presupuesto del próximo año y los planes de trabajo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacit. En el encuentro presidido por el vicepresidente Jafet Cabrera, se contó con la participación de Óscar Manuel Cobar, secretario de la Senacit, quien mencionó que debido a la desaprobación del proyecto de presupuesto 2018, los programas para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país serán afectados. Los proyectos en materia de ciencia y tecnología están orientados con base a los ejes de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, explicó Cobar. Que se terminen planes y proyectos para realizar más actividades dentro de los ejes de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, nos va a limitar en la profundidad de la aplicación de los nuevos programas y fines de financiamiento. Es una tarea nuestra como Secretaría Nacional, nuestra Comisión Constructiva y el Consejo Nacional, el de priorizar entonces las acciones más importantes que deben de desarrollarse en el año 2018 de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Nacional de Ciencia y Tecnología. En resumen, sí nos va a limitar en la aplicación de los nuevos programas y fines de financiamiento para el desarrollo de la ciencia, tecnología y innovación en el país. Para el 2018 la Secretaría contará con el mismo presupuesto de este año, el cual asciende a 33 millones 485 mil quetzales.